Música Llegó el momento del año donde todo se llena de ilusiones y esperanzas, donde las sonrisas de los niños brillan con más fuerza. Es época de celebrar con nuestros familiares presentes y de recordar a aquellos que nos guían desde el cielo. Y en medio de todas nuestras tradiciones festejemos con alegría y prudencia. Música Feliz Brasilega Fedevisión es Navidad